Número fuerte, 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 36, número 63, 36, 63, número fuerte, fuerte, fuerte. Y rápidamente, señoras y señores, vamos buscando lápiz y papel en qué anotar, cómo y de qué manera quedaron organizados los siguientes números de la tanda. Rápido, vamos a lo que vinimos. No hay que durar tanto para presentar los números. Esto lo vamos a hacer breve hoy. Y atención, hoy aquí se menciona Palé, Super Palé y Tripleta. Así que a lo que vinimos rápidamente, mis queridos seguidores. Pero antes de pasar a la siguiente parte de este contenido, una vez más reciban todos y cada uno de ustedes mis bendiciones. Bendiciones, bendiciones para todos, bendiciones para cada seguidor, para cada espectador que me sintoniza en el mundo entero. Deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso, creador del universo, sobre el cual nadie tiene mando y al que todos les debemos la obediencia, bendiga hoy tus pasos, que te llene de paz, que te llene de sabiduría, que te llene de todo aquello que tú necesitas para que puedas enfrentar, dominar y vencer todos los obstáculos que se presentan en tu día a día. Que lleve pan, abrigo, sustento al que no lo tiene y proteja nuestras vidas contra todo mal. Amén. Así, señoras y señores, iniciamos este contenido dando por gracias, primeramente, lo que por gracias se recibe. Un día más de vida en este mundo que tanto amamos del que ni tú ni yo se quiere apartar. Dando siempre las gracias. Con esto contribuimos a las buenas vibras, a las buenas energías. Siempre he creído que en un lugar donde hay buenas vibras, donde hay buenas energías, florecen, todo florecen. En un hogar o en algún lugar donde hay malas energías, malas influencias, a partir de ahí debemos de empezar a sopesar las cosas. No podemos querer que nos vaya bien en el día cuando desde la casa, desde el hogar salimos contaminados por miasmas invisibles, energías negativas, pensamientos oscuros, rencillas familiares, discordias, maldiciones y otras tantas situaciones que alteran la conducta y el buen ambiente y la buena vibra en un entorno de manera tal que lo invito a mantenerse con fe, con esperanza para que podamos salir día a día de nuestros hogares y podamos regresar dándole las gracias siempre por un día más de vida. Señores, vamos a lo que vinimos. El principal propósito hoy de entregarle a usted este trabajo, estos números, es para que puedas conseguir tener la fortaleza y pueda llegar a las grandes ligas, a las grandes ligas, grupo lista VIP o como tú le quieras llamar, donde toda la sabiduría, donde todo el conocimiento está en una sola indicada con el día horario indicado o la pequeña dos indicada día horario indicado. No quiero ver que se estén quejando, dejando comentarios aquí o en mis redes diciendo que no consiguieron lo del pavo, que no consiguieron lo de la Navidad, que me fue mal, que el año 2024 fue muy mal. No, no queremos ver esas quejas. Tenemos que empezar ahora a planear, a planificar cómo van a ser las cosas para esa fecha, porque después del 15 de diciembre, esto no se sabe dónde vayas a parar. De manera tal que voy a entregar estos números para que tenga la fuerza, tenga los recursos y pueda llegar a donde tienes que llegar. Si realmente deseas lo del pavo, lo de la Navidad. Así que vamos a presentar el siguiente número de la tanda. Voy a hablar hoy despacio porque quiero que estos mensajes queden grabados, bien grabados en tu mente. Tenemos aquí el siguiente número de la tanda. Número 61, número 16. 16, 61. Lo que fue el día del viernes, enterramos con el número 53 a nivel de mayor. A nivel de nacional. Cuando se habla a nivel nacional, eso es toda parte del mundo. Se va derecho. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, República Dominicana, Puerto Rico. Toda parte. Por eso se llama nacional. Nadie puede decir en este fin de semana que no tiene con qué unirse al canal. ¿Usted quería nacional? ¿Usted tenía mucho esperando a nivel nacional? Pues ya usted lo tuvo ahí. Sin contar los otros números también que se te han entregado. Entonces, de manera tal que esto no se trata de la cantidad de números. Se trata de la calidad. Todavía por ahí hay unos cuantos que entraron aquí a esta plataforma hace pocos días. Hablar de esto, inspirado en Alexander Cardini. Sí, porque este tema no se conocía. Esto no se conocía. Esto se conocía en mi tierra natal porque teníamos el programa en el canal de domingo a las 3.30 de la tarde. Ahí duramos nueve años de trayectoria. Nueve años de trayectoria y seis años de trayectoria en la emisora, en Radio Popular. Esto no se conocía aquí. Esto no se conocía. Esto no tenía esa personalidad. Había mucho contenido creado en computadora con imágenes y con cositas ahí. Pero no tenían como esa personería que diga ese. Hoy hay muchos que hablan de esto inspirado aquí. En lo que han aprendido aquí mirando a Alexander Cardini. Y todavía se inspiran en esto y tienen el coraje de abrir sus canales y decir que yo doy mucho número. No se trata de mucho número. Se trata de la calidad. Calidad. Recuerda bien eso, mi querido seguidor. Vamos compartiendo. Vamos subiendo los likes. Esta semana hagan todos sus diligencias. El que se queda sin lo del pavo es porque quiere. El que se queda sin lo de la Navidad es porque quiere. Porque ya le estoy diciendo que estos números es para que usted consiga. Bueno, para que saques, para que te saques, consiga esa fortaleza y pueda llegar a las grandes ligas. Esta semana viene algo grande en las grandes ligas. Que no se quede nadie fuera. Hagan sus diligencias. Que aquí hacemos la nuestra. Nos fuimos con el siguiente número, mis queridos seguidores. Rapidito. Tenemos aquí número 79. Número 97. 97, 79. Súbelo. Que no es para nadie. Vamos dando me gusta. Vamos subiendo los likes. Dejen aquí los comentarios. Y por favor, suscribirse a mi canal de YouTube. Pronto, pronto vienen nuevos proyectos, señores. Estamos trabajando aquí en YouTube en un nuevo proyecto que ya más adelante le voy a hablar. No tiene nada que ver con números. Porque tengo muchos seguidores que me ven en otros canales. Y cuando yo no le doy número, ah, no. Entonces lo que hacen es que adelantan, brincan y salen de la programación. Como que no hay otro contenido más que hacer. Como que tiene que ser número. Y cuando no le dan número, entonces están como que se molestan. No en todos mis canales. Yo tengo que salir hablando y dando números. No, señores. Esto empezó como un proyecto. Esto primeramente para ayudar en una temporada a un público especial. Lo fuimos extendiendo, lo fuimos extendiendo, lo fuimos extendiendo, lo fuimos extendiendo. Y desde el 2018, mire ya por donde vamos, al 2024, rumbo al 2025. Aproximadamente casi siete años entregándole esto. Y todavía hay quienes dicen, dame un numerito, dame un palecito, regálame aquí por allá. Todo el que quiera la ayuda, es aquí mi canal de YouTube que tiene que venir a buscarla. Aquí se entrega la ayuda del conocimiento. Voy a hablarle ahora, terminando aquí, a los miembros. Recuerda que los miembros reciben solamente tres números. Considerados los mejores. Los más fuertes. Y las mejores probabilidades del sistema. Ahí donde dice unirse, es la herramienta, es la herramienta para que puedas hacerte miembro de este canal de YouTube. Me voy con el siguiente número, setenta y nueve, noventa y siete. Anotando setenta y nueve, noventa y siete. Tú que quieres hoy esa suerte, tú que quieres hoy esa suerte en los números para hoy, en los números de hoy, aquí está. Aprovechala, no la desperdicies. Para que después no diga, cerré el año dos mil veinticuatro sin ni un en los bolsillos. Todo está en lo que hagamos ahora. Dependiendo cómo te manejes ahora, es cómo vas a cerrar el año. Anota ahí el palé de Alexander Cardini. Cero uno ochenta y cuatro. Cero uno ochenta y cuatro. Dije el palé de Alexander Cardini. Vamos compartiendo, dejen aquí los comentarios y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Y si tú deseas recibir menos números que lo que yo entrego aquí gratis a mi público, ahí donde dice unirse, es la herramienta para que pueda adquirir ese contenido. Ahí vas a recibir en la membresía VIP uno. Menos números que lo que yo doy aquí. Solamente tres números, de lunes a viernes durante un mes. Se adquiere la membresía VIP Plus, la grande. Entonces vas a recibir de lunes a lunes ese trabajo. Hasta ahora, así están las cosas en la membresía. No sé si en el año que entra cambien las cosas. Mientras tanto, así están. Nos fuimos con el super palé de Alexander Cardini hoy. Super palé de Alexander Cardini hoy. Ochenta y dos, noventa y uno. Ochenta y dos, noventa y uno. Dije yo, super palé de Alexander Cardini. Nos fuimos con la tripleta de Alexander Cardini hoy. Yo hasta me voy a rascar por aquí. Yo hasta me voy a rascar por aquí. Hagan sus diligencias, que aquí hacemos la nuestra. Mira, están dejando para mañana y para mañana y para mañana lo que tiene que hacer ya. No es el 23 o el 24 de diciembre que tú te vas a suscribir a la Grandes Ligas. Para que te manden los números. Hay que hacerlo ahora, porque no es una mata que hay. Que se mueve y que caen los números ya. Y que tómalo y míralo ahí. Es un trabajo que se hace, que toma tiempo. Toma tanto tiempo que miren, que ya tenemos que usar lentes. De tanto que tenemos que mantener el enfoque en la pantalla de la computadora. De manera tal que aprovecha, no lo desperdicie. Siguiente número. Anotando tripleta de Alexander Cardini. Noventa y cuatro. Treinta y tres. Ochenta y cinco. Noventa y cuatro. Treinta y tres. Ochenta y cinco. Tripleta de Alexander Cardini. Nos fuimos con el siguiente número para hoy. Veintinueve. Noventa y dos. Noventa y dos. Veintinueve. Así van quedando organizados los números para hoy de Alexander Cardini. Para ti. Tú que quieres atraer esa suerte. Tú que quieres que te vaya bien hoy. Ahí están. Vámonos con el siguiente número. No me gustan los números pares. No me gustan los números impares. Pero esto no es lo que a mí me gusta. Es lo que el cálculo matemático arroje. Vamos notando, por favor. Rapidito. Treinta y tres. Cuarenta y cuatro. Treinta y tres. Cuarenta y cuatro. Rapidito. Rapidito. Hagan sus diligencias temprano. Hagan sus diligencias temprano. Estos números es para que tengan la fortaleza. Te saques y pueda llegar a las grandes ligas. Hacer lo que tiene que hacer. No para que vaya a malgastar en lo que no da fruto. En lo que no da beneficio. Para que después no esté diciendo que te fue mal. Que está pobre. Que no tiene nada. Que Dios le da barba al que no tiene quijada. Etc. 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 Nos fuimos ya con el último número. Último número. Pero y no olvides que hay donde dice unirse herramienta para que pueda adquirir la membresía. En vez de que tú estés malgastando. Comprando lo que no necesita en el internet. Invierte mejor. Hay donde dice unirse herramienta para que pueda adquirir la membresía. Solamente se entregan tres números para miembros. Considerados los mejores. Los más fuertes. Y las mejores probabilidades del sistema. Nos fuimos con el siguiente número. Y último. De la tanda. Anotando. Escucha. Esto es lo que te tengo. Y recuerda. Único número. Para saber. Cómo entrar. Cómo llegar a las grandes ligas. Grupo. Lista VIP. 829-769-5390. 829-769-5390. Cuando tire por WhatsApp. Y va a estar el mensajito. Sigue la instrucción. Grandes ligas. Grupo. Lista VIP. Una sola. Indicada a la grande. Dos. Indicada a la pequeña. Día. Horario. Indicado. Así. A nivel de mayor. Hacia allá. Que no se diga más nada. Lotería directa. Y recuerda. Guardar ese número. En los contactos. Para que pueda ver los estados. Que estamos poniendo ahí. Señores. Nos fuimos. No se diga más nada. 58. Número. 85. Y ahora. Devuélvete. Porque entraste aquí. A ver este video. Y lo adelantaste. Y no escuchaste el primer número. Que yo mencioné. Vamos ya.